... Está constatado que hemos retrocedido en derechos humanos y sociales. Con la reforma laboral del gobierno de Rajoy, según datos de la encuesta de población activa, en el segundo trimestre de 2015 hubo 33 millones de horas de trabajo menos, que es el equivalente a destruir unos 884.100 puestos de trabajo a tiempo completo. Además, se han bajado los sueldos, se ha retrocedido en derechos laborales y se ha perdido la conciliación entre la vida familiar y laboral. Con la reforma educativa se ha creado un modelo elitista que promueve un sistema de reválidas con efectos punitivos hacia el alumnado, generando a la vez una total desconfianza hacia el profesorado. Con la reforma a la administración local se han mermado los servicios y prestaciones ofrecidos a la ciudadanía. En definitiva, han impuesto unas reformas encaminadas a mejorar la economía de unos pocos, en detrimento de la inmensa mayoría. Además, vivimos en una época en la que se compran las voluntades baratas y se venden a precio de saldo algunas dignidades, y en el que discrepar o pensar distinto está mal visto. Olvidando que la discrepancia es a menudo el motor de pequeños y grandes cambios, porque discrepar es un derecho y no un privilegio. Y es que decía Voltaire, no estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé tu derecho a expresarlo. Eso es democracia. Es inaceptable en un Estado que dice ser de derecho que el gobierno pretenda descalificar y satanizar el pensamiento y las opiniones que no le son favorables, distorsionando la información para acomodarla a su conveniencia. Una sociedad que dice ser democrática y pluralista no puede convertir en enemigo al que discrepa. La libertad de pensamiento y la libertad para la expresión de ideas junto al consiguiente derecho a discrepar constituye la base fundamental de toda sociedad democrática y plural, de tal forma que limitar o restringir tales premisas consustanciales a la propia esencia humana representa en sí misma la negación de los derechos naturales del hombre, cuya garantía, fomento y protección inspiran las constituciones de los Estados democráticos. Por todo lo que estamos viviendo políticamente nos estamos sintiendo engañados y tenemos derecho a indignarnos y a expresarlo. Decía Gesell el poder del dinero nunca ha sido tan grande, insolente y egoísta con todos desde sus propios siervos hasta las más altas esferas del Estado. Indignados, luchar para salvar los logros democráticos basados en valores éticos de justicia y libertad. Indignados sin violencia, como Mandela, Luther King o Gandhi, pero indignados. ¿Por qué? afirmó Eduardo Galeano. El mundo se divide, sobre todo, entre indignos e indignados. Y tú debes decidir de qué lado quieres estar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!